FUERCE 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 Dime Pero venga a ver ¿Ey qué mon? Mira, 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 todo día uno diferente, mira, mira No, ahí sabe cuando viene a ver su... no sé, familia de... Familia, ya como que se ríe mucho por ser familia ¿Tú crees? Pero no podemos criticar a ella nada más de que porque la vayan a traer Dime Tía Dime, lo voy Guau, yo no me gusta hacer más este Vine esta mañana y no estaba aquí Ay ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien, tú sabes Dime No, hombre, tú tienes como dos horas ahí... Llamando y viene a llamar la pedida tuya Ya, sí, yo... Voy a ver si consigo esto ¿Quieres comer? Gracias Ah, sí ¿Ustedes hablo ahorita entonces? ¿Qué? 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 Todos los días muro con uno diferente ¿Pero tú no sabes quién es? Y jovencito, mira que le gustan El de ahorita parecía como... Si fuera hijo de tan joven que era Y mira ese ahora ¿Pero cuándo eres? ¿Son hermanos de ella? Digo yo Hermano, mi hermano Y ella va a estar hermano seando así Está raro eso, sí Pero no habíaste de eso Mira, mira Mira Ah, pues está bien, está bien Ya tú sabes Ya, tú viste café, mi amor Sí, mi amor Mira, vamos a pasar para allá, por favor Y tú Ya te de aquí, para allá la gente está haciendo acá los buenos oídos y yo para allá adentro Deja la ventana hablando Está ahí hablando con mami, de que una ventana que se le rompió, que si yo quiero que yo le ayude ¿Yo fue? No, no ¿Por qué? ¿Y cuándo vamos a comprar el nuevo? El tuyo Hay que ver porque Eh, muchacho me dijo que es modelo que tú quieres No ha llegado todavía Ostres Ay, miren, un cocinco Mira, el que tú dijiste que era familia de ella Pero amore, disimula por lo menos que se pretende Que disimule, pero mira Ahora compráis algo que van, digo yo Si, si, claro, compráis algo Y lo hipócrita que es ella, amore Ya hasta yo estoy jugando Pero imagínate, hay que dejar esa gente que Ella que viva su vida, imagínate Que tu crees Déjame llorar para caer Está bien amore Freddy Dime Pero ven, aprovecha Que tu estas aquí hoy libre Y claves o clavos, mira, reglas puertas Mira, 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 mira Cualquiera de clavos, mira, mira Mira, mira, mira Si, esta fuori 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 Y hay que ver como se compre esa tabla Claro Eso esta podrido Mira, mira, mira Dios mio Nosotros estamos casi afuera Mira, mira, mira como se cae Mira, mira, mira ¿Vamos a la cova? ¿Vamos a la cova? Sí, sí, pero dale espacio No va a decir cosas Que le pegue la puerta Si, esa puerta también En vez de clavarla Mira, la va a tumbar Es que tu puesta Llevando vida Para que te vienes a cuidar de eso Yo tengo la mañana entera aquí Pero nada más No sé yo que vivo aquí Vivamos los dos Por lo mismo tiempo Pero tú tienes que estar Pero tú tienes que estar pendiente Porque tú trabajas Y yo no puedes fijarte en eso Mira, mira, mira Dios mio Bueno Vamos a tener que hacer algo con eso Estamos casi afuera Nosotros Vamos a tener que hacer algo con eso Estamos casi afuera Pero vamos a tener que hacer algo con eso Que tú me regales tu teléfono a mi Y no compres nada el mío Y con eso arreglar las puertas ¿Por qué? Vamos a tener que comprar unas puertas Sí, pero yo no quiero tener tu teléfono a mi Para que no nos muden a nosotros Bueno Bueno, pero esto está Déjame aprovechar de lo que tú terminas de bañar Está bien, dale ¿Dónde vas a bañar ahora o en la noche? Ahorita, más tarde A ver A ver Tía, pero yo me bañé Mira, me quedo desechín desde los de araña Porque quiero la tumba Coño ¡Freddy! Dime Pero venga a ver tanto que tú defiendes Venga pues Mira, se fue con uno y llegó con otro Y en un carro Y en un carro Para mí que estaba ahí ahorita Y mampiolo ¿Tú crees? Claro, y mampiolo de este Para mí que esté casado o algo Mira, están hablando Y trae un cuaderno a la madre Para poner una vez Porque ese tú sabes Mira ¿O está progresando en la vecina? Un diablo Pero el chamaquito como siempre Ahí no ha venido uno Que sea de la edad de ella Pero seguro estudian juntos algo ¿Ella mamá? Va a estudiar juntos Porque ella está con una mascota ahí Pero... Pues Dios, Freddy Madura ¿Tú le crees el cuento? Bueno, que ya se ve mayor que eso Claro, mira 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 este riñón Mira, mira, mira Ahora voy a entrar Mira, mira Mira Y a plena luz de día, mira Igual Se va con uno y llega con el otro También que estaba ahorita Ella y mampiolo Pero ella lo estaba como manuseando mucho Cuando viene a ver que era ella Dice el otro también ¿Todo? Bien, pero cuando viene a ver Los tres mampiolo Pero ella no estaba como manuseando Sí, ella la estaba pasando Entonces uno la vino a buscar La vino a traer en la mañana Y ella estaba muy aterriz Y ahí ya... Bueno Yo me voy a tomar chile de tela de araña Como la vino está ya, yo sabes, ya gastada Sí Hay que quitar entonces Si todo eso romper de nuevo Para aprovechar el plato Para aprovechar el plato Para ponerle dos líneas de blomas para arriba Yo te le puse a nada Para hacer mis platos Sí, sí Gracias a usted y su ayuda Y a la gobernadora, a su mamá Sí, entonces venga a ver cómo la vamos Vamos a marcar el cuadro Miren, por favor Miren, tú la quieres así, vea Como aquí como cuadra Ahí Entonces eso que como que sobresale para arriba Así como que hay que mocharlo, tú sabes Sí, sí Y completarlo con dos líneas de blomas Tú entiendes, ¿verdad? Claro Miren, entonces Este es el marco, mira Esta es la casa Esta es su casa, vea Tiene eso por arriba Entonces Eso vamos a tener que Cortarlo Cortarlo ahí Poner dos líneas de blomas ahí Tú entiendes, ¿verdad? Sí, para nivelarlo Sí Entonces, voy a ver Denle para acá Todas esas líneas que va ahí Eso es que romperlo ahí, todo eso Sí, todo eso Con dos líneas más de blomas por arriba Para que pueda cortar el plato Yo creo que sea que me voy a dar Yo comprendo Segura que es la más gordita Licenciado Carlito Ay, perdón Dígame, dame, dame, dame ¿Le puedo hacer una sugerencia? No, claro, claro Yo quiero hacer un cambio con los reglas ¿Cómo así? Que, miren Todas esas personas que están ahí Son mis vecinos Y yo los quiero mucho Y yo estoy mirando mi casa Que en realidad Ellos necesitan más la ayuda que yo ¿Cómo así? ¿Quieres decir que tú Solo bien ha quedado? O sea, usted ¿Tú solo bien ha quedado? ¿Para llamarse de barrio? No importa, Dios me lo paga después Hay que hacerlo bien ¿Sabes que para esperar una oportunidad Si hay que esperar cuatro años más? Sí, no importa No hay problema Porque en realidad Mira la situación de ellos Ellos en realidad la necesitan más de Esa ayuda ¿Vuelvo y repito, Rebeca? Señora Rebeca Usted da mucho viaje para allá Atrás de arreglar sus casas Y si usted viene ¡Wow! ¿A darle esa virginidad a otra persona? Sí, pero eso no importa Eso es un vecino mío Y nos llevamos bien Sí Tú sabes, yo lo quiero muchísimo Y ellos a mí también ¿Y si es que hagamos entonces, señora? ¿La ayuda es suya? ¿Usted quiere que la hagamos? Pues se la demos a ellos ¿Así es la que hace? ¿O sea? Sí Sí, hay que reparar Hay que ayudarla ¿Usted la quiere dar ayuda? Sí, mira cómo están ellos Están trabajando De apenas Señor Repito ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿estás segura de eso? 100% segura, de verdad ¿De verdad? Vamos a ver con ellos Sí, pues vamos a ellos No, madre 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 Vecina 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 Diga vecina ¿Cómo están usted? Estamos bien Hola ¿Y usted? ¿Qué tal? Bueno Bien Hola, creo que Yo vine a decirle algo A mí se me ofreció la oportunidad De que este chico Que es hijo de la gobernadora Me iban a hacer una ayuda a ella O sea, yo solicité ayuda Para reparar en mi casa Pero en realidad Yo se la voy a ceder a ustedes Como buenos vecinos que ustedes son Y todo Para que les arregle la casa de ustedes mejor ¿Y ella me daba así? Claro Porque nos llevamos bien Y somos vecinos Y que nos queremos y todo Pues bien Tal vez ustedes están de acuerdo Porque es una oportunidad Que no se da todos los días Como dice él Y así Ustedes se libran De conseguirse ese dinerito Tú sabes que en política La gente ayuda mucho Y esa gobernadora es muy buena Yo tengo poco tiempo Pero yo iba relajando Pero eso es algo real ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no certifica? Ella iba muchas veces Al día iba otra vez Ella Hace su deligencia Y su cosa Y dice No, entonces mi mamá Hace todo Hace su casa Y eso es una de platos Sí, pero una pregunta ¿Qué nos certifica nosotros Que no nos vamos a debaratar En la hogares de la cocina Porque nosotros es lo único que tenemos ¿Está? Está en mal estado Pero nosotros no nos vamos a hablar Ay, no se apure Es que cuando lo estén reparando Ustedes después llevan su cosa Y quedarse allá en mi casa No hay problema Uy Claro Los vecinos estamos para eso Para ayudarnos Pues nada, si aceptan la ayuda Claro, que la aceptamos Dejen el lapicero ¿Dónde está el lapicero, señora? Ay, no No, pero no estálo ahí Toma los datos Con el lápiz Pégame su nombre Y ella también Mañana Yo vengo Y me firman un papeleo Yo también le voy a decir A mi sobrino Y al primo mío Que vienen mucho aquí Siempre Para que le ayuden A arreglar la casa Los que vienen y me buscan Y me llevan para el trabajo Y hacer las diligencias Que yo estaba haciendo Pero mira A ver A ver A comprar algo que van Digo yo Sí, sí, claro A comprar algo Lo primero es que si empezamos a arreglar su casa Tenemos que Tendríamos que Hacer la zanja aquí Ok Para que no se quedan afuera Dios paga todo, esa deuda paga Dios, ya usted sabe, pues ya nos vemos después, un placer de vecina, ya usted sabe, gracias, pues ser tan buenos vecinos como siempre Pero que vergüenza, eh, nosotros todo el tiempo malinterpretando, mira, y ella con buena intención es que yo dije que era el Manpeolo y sobrino, y este, mira, el dios de los gobernadores, yo creyendo primario Quisimos hacer esta reflexión para concientizar a la población de que muchas veces no es, no todo lo que vemos es lo que parece Porque a veces nosotros nos pongamos a criticar a las otras personas sin saber cuáles son las intenciones de la persona que nosotros criticamos Y hay que mirar primero nuestros defectos, o sea, la paja de nuestros ojos antes de juzgar a las demás personas Porque nunca sabemos las intenciones que tiene esa persona con nosotros y con qué la vida no puede salir al final Muchas gracias y que Dios les bendiga ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Tú tienes una vida por delante? Yo soy muy muy joven y bonita ¿Qué problemas tan grandes que tú tienes y que te va a lanzar? Venga, muchacha, bájate de ahí Bájate para que se hable a los bravos aquí abajo Bájate, ven, sea lo que sea, tiene solución, muchacha, bájate de ahí, ven Bájate de ahí, ven, bájate Bájate para que abrenme, me cuente a mí Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quién sabe si podemos llegar a una solución? Májate de ahí abajo Claro, no, no va a ayudar, ven, ven Todo porque tiene tan grande Todo tiene solución, todo tiene solución Bájate de esto que le meta Tiene tu vida por delante Vamos a hacer un equipo, para que no se ve, para que no se ve el tiempo Bájate de ahí, intensamente vájate de ahí Bájate de ahí, bueno, dejame la locura Bájate de ahí, lo que está aquí Bájate, la manera de esta mañana, vájate bájate Bájate de ahí, un se ve un iceberg Bájate, lo que pasa la galera, vájate por el bark Bájate de ahí abajo, me vas a ver ahí lo que es tan grande que tú estabas pasando, que tú quieras hacer eso muchacha, no te te acobres como tú y bolitas. ¿Qué es lo que te pasa? Daniel, cuidado, Daniel. Muchacha, piénsalo bien. Tienes que pensarlo muchacha, no tienes una vida después delante. Daniel, no te acerques mucho, Daniel, que ya se puede tirar, Daniel. No se puede acercar ni nada para ir siguiendo a la policía. No se puede hacer algo. Bájate de ahí, ven. Bájate de ahí. ¿Qué te dice? Subo, mañana, a ver si ya lo pongas. Por favor, chica, todo tiene solución. Joven, ¿qué es tan grande lo que te pasa a ti? La vida es muy bella. No se puede acercar. Sí, ahí, ven. Ahí, no estás haciendo mucho, Daniel, lo que sé que tenés. Sí, ven. Cuidado, cuidado, por ahí atrás que te puede caer. Ay. Cuidado, muchacha. No te acercan mal, Daniel, ya. No te acercas. Bájate, Daniel. Bájate, Daniel. ¿Por lo que es tan grande lo que te hicieron ha ti? ¡Vamos a hablar! Ven. ¡Mira! 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 ¡Vamos a hablar! Ven. Agáchate. Permiso. No, no, no. ¿Qué es lo que te pasa? Explíquenos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tan grande que tú tienes? ¿Eh? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Si yo le conté. ¿Eh? Pero dime sobre qué. Tú puedes hablar con nosotros. ¿Pero qué es lo que te pasa? Es un hombre ahí que me tiene ya harta la vida. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre es lo mismo, siempre. Cansa que me tiene. Con los tres no veo que he tenido lo mismo con él, pero yo no sé cuál es el derecho de él porque yo no le he dado ninguno, ya yo no quiero nada con él, no entiende, pero tú verás que ya me está llevando a un extremo, que no te puedo aguantar más ya. Cansa, en este caso soy yo ahorita, Paola, lamentablemente caso, yo te quiero cuidar de ti. Y yo. Pero no podemos seguir. Mi amor, ¿lo pensaste? Mira. Oye. Raulín, vete, dame un papo. Vamos a hablar. Vamos a entenderlo. Yo quiero hablar contigo. Pero tú tienes que entender, Paola, que yo quiero estar contigo. Pero yo no te quiero, Raulín, por favor. Mira. Raulín, mira, si Carlita te encuentra aquí, va a ver qué. Tú me has hecho siempre la vida a mí. Siempre. Siempre lo mismo, siempre. De televisión me lo voy a llevar. Raulín, por favor. Compre con mi cuarto. Raulín, por favor, tú lo regalaste. Yo te lo regalé, pero tú tienes que volver conmigo, ¿vuelve conmigo? Si yo me lo gané. No. Me lo voy a llevar. Yo fui que gasté mi cuarto. ¿Vas a la hora de este aviso? Déjalo ahí Raulín por favor. Raulín mira si Carlito te encuentra aquí va a haber problemas. ¿Será de Carlito? No voy a ir a los míos. ¿Pero qué? Yo me lo gané. ¡Mío Dios! Dame fuerza Señor. Ay Señor Padre. ¿Qué estoy yo pasando contigo? Haz tu vida Raulín por favor buscate a una mujer. La mujer que yo amo eres tú. Tú estás cansado de decirte lo a ti. Pero yo no te amo. Dios mío. Mira, la voy a dejar ahí, la voy a dejar por ti. Está incómodo, pero mira. Dejamos la puerta justa que yo vengo de nuevo. ¿Qué? Yo voy a dormir aquí. Yo voy a dormir contigo hoy. Yo eres loco. Yo no te quiero que Carlito vienes para acá. Tú eres loco. Paola, por favor. No, yo no te quiero a ti. Yo amo a Carlito. No quiero nada contigo. No aguanto, yo no sé qué hacer. Tú verás lo que yo voy a hacer. Oye, tú lo que tienes que ponerle una denuncia que se lo lleven preso y eso. No me vale el cuartel. Ese está tranquilo por el par de México y voy a estar. Mételo preso, muchacha. No me dejes hacer feliz con nadie. Tú vas a la fiscalía y le pones una orden de alejamiento para que no se acerquen más por tu casa. No, oye. Tú verás que tú lo vas a resolver así. Y cualquier manera tú llamas a la policía que ellos van a ir a ver y lo sacan allá de la casa. Pero tú, oye, tú quitándote la vida no vas a resolver nada. Hoy dije que quedó y dije que iba a dormir para allá. Ya me tienes cansada. No, no. Hoy tú aprovechas y llamas a la policía. Llamas a la policía. Tú le dices que hay un hombre que te está amenazando. Nosotros no vamos a caer en eso. Nos vamos a caer en eso. De eso. Nos vamos a caer en la policía. Ven, bájate. Nosotros no le damos eso. Nosotros le llamamos a la policía. Camina, ven. Vámonos, ven. Nosotros vamos a ir como testigo tuyo. A la fiscalía, si tú no necesitas, nomás tienes que decirnos. Camina, ven, párate. Ven. Ven. Párate, ven. Muchas veces nos aferramos a una persona a la cual no quiere estar con nosotros. No sabiendo que si esa persona decidió no estar con nosotros, esa decisión no la tomó en ese momento, sino que llevaba días pensándolo. Y que somos tan egoístas que nos quedamos ahí sabiendo que esa persona no nos quiere. Sí. El día, hasta a mí. Este tipo duro. Ajá, hasta a mí. ¿Por qué me queda una poquita vida? No, es de llamante. Bueno, es que consiga llamarte y como tu teléfono, si no es hacke. Sí, es verdad. Este tipo parece hacke, sí. Porque mira, es durísimo. ¿Es verdad? Es Dios. Es verdad. Es falta. Es falta dos. Y si no le gano las dos, pierdo tú. Ay, si. Es si no se gana el rules, ese fifa rech, hasta yo no estoy jugando. Ese buenísimo, me gusta el juego del mundo. Ajá, pero yo no mato ninguno. Si, si a ti te matan, yo me avisa que yo voy para allá y te... Te pongo el corazón Ya me queda un poquito de vida Ya voy, ese tipo es el de Me ponesle bala Me ponesle bala, no, es que ya me mataron Espérate, espérate Voy para allá ahora Ay vaya, corre Bien, se me acaban los diamantes, baby Ahora es que yo voy a hacer Porque tú puedes conseguir diamantes gratis ¿Sabes cómo tú consigues diamantes? ¿Cómo? Tú tienes que tener una tarjeta De tu papá o de tu mamá Porque no te puedes poner nada Eso, mira Raimi Te pones una tarjeta y para conseguir diamantes Es muy gratis Sí, pero Pero es que mi mamá no me va a dar la tarjeta Ay, es de dile De dile ¿Para qué sabes si quieres diamantes? Voy a ver si se lo joro La tarjeta Vamos a ver Ay, ya comencé ahora mismo Dale Aquí yo estoy jugando Yo no voy a dejar de jugar No voy a dejar de jugar No voy a dejar de jugar ¿Por qué? Deje Déjame ver ahí está ellos Yo no me voy a quedar sin diamantes No me ve Ay sí que da aquí Yo no voy a quedar sin diamantes soy muy poquita pero bueno bueno yo voy así mismo como todo ya yo tengo la tarjeta que te me va a decir ahora es un video arregle como te dice el ex amudo cuando lo estáis jugando déjame ver déjame entrar este es rápido ya casi se quiera ya me mataron por la culpa de esto ay si ya tengo mi diamante ya me mataron así no es tu culpilón que pasa Freddy Freddy ven para que vayas a comprar la cosa para comer como hace algo de comer pero yo no tengo dinero ah pero yo tengo dinero en la tarjeta y donde está la tarjeta ahí en la cabellita en la primera de arriba voy a buscarlo voy a buscarlo voy a buscarlo Pues está bien. Dame las cosas que yo te dije por ahí mismo. Está bien. Elito, ¿qué es? Yo quiero un saco de arroz. Peche dorado. ¿Ustedes o qué están ahí? Mira. Cúbratelo de ahí. Parece que no tiene la brady. ¿Cómo que no tiene? Tú tienes seis mil pesos, loco, ahí. No, no. No tiene nada. ¿Tú estás seguro? Loco, pero pasala de nuevo. ¿No tú la estás pasando al revés? No, no, no. Dale. Dale. ¿Nada? No. Yo tengo que llamar a barrio. ¿Está empezando? Está bien por ahí que yo llamo ahora. Mira a ver todos los comerientes que tienen ellos allá. Así que yo estoy pasando mi tarjeta aquí, en el tomado de joven. y no me pasa. Me dice que no tengo de qué balance. Fredy Ampare. Yo tengo este nombre también, pero esta... la mano, pero... la mano, pero... la mano. Sí, sí, sí. Mire, Fredy, yo he hecho un vestido hace... como 20 minutos, un poco de arroz. ¿Tiro? Sí, sí. ¿Y de qué? Nosotros no hemos usado eso hoy. ¿Diamante? ¿Diamante? Está bien, está bien, pero... no, no me puedo decir específicamente ¿de dónde tengo que pasar o para qué? Sí. Es decir, ¿y me puedo dar alguna más información sobre de qué fue ese tipo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Todo la agua! Fredy, pero ¿y la cosa que tú saliste a comprar? Yo no pude comprar nada, mi hija. ¿Cómo que no pudiste comprar? ¿Por qué yo te di la tarjeta? Eso no tiene un peso. Tú me visitas mi hija para Cabelleza para allá, porque si tú tienes cuenta, tú tienes que decir pero tú lo chequea te lo pasaste para 10 veces pasaron eso 10 veces pasaron eso por ahí pero eso está raro porque ahí está la quincena mía yo llamé hasta el banco me dijeron dije que la suerte que es otro nombre tú y yo porque si no yo traté de llamar para que me decían que eso lo habíamos usado en un teléfono que se yo como en un teléfono pero yo no comprado no yo no comprado nada yo no comprado nada 8 de dientero haciendo oficio porque eso no puede registrar alguna aplicación y la que se fuera de ahí está raro porque yo no he hecho ninguna compra y entonces pues hay que averiguar será y personal en el banco para averiguar eso porque eso no es justo como va a ser porque ese dinero yo no lo he gastado no te voy a tener que averiguar eso con ponerme ropa será para ir para allá y así me acabamos llamando yo tengo que siempre yo tengo que ver por ahora mismo aquí verás y qué es lo que tú haces este poniendo un diamante para el juego Rebeca Rebeca me hable mira qué fue mira que esto está cogiendo a ver mira ¿cómo así? explica mi ravenera es para un juego mami ¿cómo para un juego? ¿cómo para un juego? ¿y quién te enseñó a ti a hacer eso? un hombre ¿un hombre? ¿tú te pones a jugar con hombres por el teléfono? ¿sí? sin conocer gente no tiene un peso por eso porque ella agarró ella de banca me dije que ella estaba comprando diamante y comprando cosas de ahí con tu dinero esa vena carísima por allá para allá afuera ¿y tú le pediste permiso a tu mamá para hacer eso? eso es malo porque tú estás cogiendo bajé y no reanela ¿tú crees que eso es bueno? no ¿eh? pero ese juego me lo va a ir borrando de ahí mira nosotros y te va a quedar ese celular? yo salí para el colmado comprarlo y no me quise vender porque no hay ni un peso aquí tú que es que es justo la quincena de tu mamá que tú te agatará de que en un bendito juego ¿eh? yo te digo a ti mira que uno agarra muchacho así mira pásame el celular y ve que borale eso borale eso ella está de castigo de castigo ¿de de cuándo está ella comiendo dinero? ¿de qué fue eso? ¿y de de cuándo tú estás haciendo eso? desde ayer ¿de de ayer tú estás haciendo eso? ¿de de ayer? ¿tú crees que eso es posible? ¿tú sabes que eso es peligro? el dinero a tu mamá que se lo tenga tanto de que no muere ¿eh? pero agarra tú y dile algo no vamos a vender el celular para comer será porque como ella, 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 ella lo gastó el dinero el dinero de la comida de aquí eso será lo que voy a tener que hacer porque tú no vuelves a tener celulares más como quieras porque tú crees que eso es posible que tú estés cogiendo la cosa sin permiso eso es robar, mi niña, eso es robar y eso es lo que yo te enseñaba a ti pero llegó aquí, déjame ver qué fue que llegó no, yo todavía no pienso que tú me hayas hecho eso a mí que el niño ahí está, ven a ver lo que hizo esta señorita eso es justo ¿tú lo crees eso que es justo? ¿qué fue lo que pasó mamita? que no, que no, que no lo vendan que no ¿sabes lo que hizo ella? no, no lo voy a hacer, ni me voy a volver a hacer nunca por eso va a caer sin teleto hola mi amor ¿tú sabes lo que hizo ella? mira, que agarró la tarjeta de ella, la de banco y se la puso a un juego que encontró ahí y le pasean todos los cuartos todo el dinero, la quise la completa ni un peso tiene ¿y qué le enseñó a ella a poner la cuenta? de que un hombre por ahí que le enseñó a ella oye, hablando por extraño con ese juego sí, porque ese juego es online y se conectan con esa gente que hablan así como si tuvieran defecto y fuera así de frente a frente, por ahí le dicen cosas, ese juego es peligroso yo te digo a ti que a mí me cortan y no voto nada contestando hay que tener mucho cuidado ¿tú quieres quitarle ese teléfono? no, no, yo no yo no yo voy a ver yo voy a ver por favor, no me lo venden ella tenía la quinceana a comprar el ticket y no le quedó un peso ahí un peso no le quedó un peso a comprar una menta no quedó ahí todito se lo llevaron esta tecnología va a acabar con uno con estos muchachos ellos ahora no quieren jugar ni con juegos cocina ni con muñecas niña chiquita de dos años no un teléfono ese desde que tú lo dejaste ahí ella acostaba el paciente y esta está grande pero no es para que ande este dientero en un teléfono pegado es ayudándole a tu mamá a fregar y a atrapiar y a hacer algo uno porque ellos están tranquilos di que ahí y mira lo que hacen o sea porque a veces uno los deja con los teléfonos para que ellos estén tranquilos y no salgan a caminar no le de ni nada tú la pones de castigo le quites el teléfono no se lo de no y la pones de castigo que se ponga a hacer de oficio y vayna no le de ni nada la pones de castigo no mira es mejor que tú hagas venido porque mira yo agarro a esa muchacha y le doy no pero por eso te lo digo porque yo se los piques que tú coges mira ay tío vamos no me mueven porque tú estás de castigo donde lo calice de castigo está camina para allí a barrer el patio y lo que tú no lo hagas venido y lo que tú no lo hagas venido y lo que tú y lo que tú hoy en día debemos tener mucho a cuenta con qué juegos juegan nuestros hijos porque hay una serie de juegos los cuales solicitan tarjetas tanto de crédito como de débito en los cuales los niños pueden comprar utilidades y muchas cosas y puede ser que tú tengas un dinero ahorrado y despertarte una mañana sin un centavo y no tener la posibilidad de recuperarlos porque una vez que los pierdes ya no puedes recuperarlos así que ya tú sabes Dios te bendiga mucho mi amor que él se llevó a Paula para el play que me deje despertó mami terminé ya me barré y te voy a barrer y te voy a barrer ah pues está bien mira yo voy a llegar de paola voy a hacer algo para allá alguna cosa usted queda ahí con tu papá que está viendo televisión ahí no mami yo quiero ir mami no dale si yo me apete bien eso tú siempre dices eso siempre dale quédate ahí con tu papá no mami yo quiero ir para allá para Paula pero que tú vas a buscar para Paula yo voy yo eh espérame ahí no yo te voy a llevar yo te voy a llevar si llévame pero eso sí ya tú sabes que no me va a pesar de vergüenza como tú haces siempre no porque que bien no porque que bien ay dios mío no mami espera ¿te voy a echar agua hoy? claro tú no vas con topo yo voy a ti te voy a limpiar por eso te pregunté pero te voy a ayudar a barrer porque no te quejes yo cociero y tú limpio si saludos hola 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 como es placa y tú a buscar las cosas que me mandaron contigo hola así está allí hola siéntese estábamos barriendo ahí estábamos barriendo ahí estábamos barriendo ahí estábamos barriendo ahí para atrás para allá para la gente no es bien para salir con saliente la gente mira 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 ay gracias paola pues una chancleta que yo pedí un catálogo como te está yendo bien gracias a dios tú sabes es el afán de siempre y dime a ver no bien tranquilo aquí yo me voy no como que te va ahora vamos a cocinar tú vas a esperar la comida tú crees si le llevas el marido tuyo bueno el niño está grande y en dos días como que si oye da un chingo de agua fría tu tienes agua fría yo te voy a buscar ah bueno pues hoy todavía si que que fue lo que tú me dijiste antes de salir que te iba a aportar bien si también voy a aportar bien Ale siéntate 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 ahí eso es juego tú no ves que ya está limpiando la pesiana ay no muchachos tu ves muy bien que te lo dije yo que te quedaras en la casa deja eso y es que tú tú eres nervioso que no puedes estar tranquilo mira te van a ver esa gente casi no me pasas vergüenza delante de la gente voy a tener que irme Paola ese muchacho se pone en manos de ese inquieto que tiene esa amiga tuya ay no 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 mira esa mujer va para acá y tú le dices mira vamos allí y llévate esa gente y yo no quiero ese muchacho aquí lleve paciencia con un niño Angie pero ese niño jode demasiado no me está dejando ni limpiar Angie que el niño no jode no pero ese sobrepasalo mira me tiene cansado no voy a limpiar y que es lo que te dice oh mira primero viene es que tú también yo te vas riendo mira la tierra que hay en esa galería mi amor pero yo había tierra antes de llegar pero no tanto estoy despegando estoy despegando ahí y me... Angie yo le voy a llevar un jugo no 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 yo no quiero ese muchacho aquí no quiero ese muchacho aquí ve a ver lo que tú vas a hacer para allá no no ah mire el agua ah yo te traje agua a mí me voy a echar este jugo no pero está bien a mí me traje el agua no lo que vamos a hacer tú te bebes el agua y yo te busco jugo termina porque vamos a beber unas flores ven a ver una vaina de aceite bien buena que hay para acá mhm ay yo te voy a traer mata de las que tengo allá que siembra aquí también muchísimas flores dale quédate sentado ahí no te pares de ahí para que no le pise la mata paola así es pero no hay Ale pero no te pares de ahí Ale que te quede ahí adelante te digo así la niña paola ahí durmiendo muchacha que todo el paro es arriba de ella que los otros días me fue para el play y no me le iban a dar un pelotazo ahí en la cabeza suerte que cuando le iban a dar el muchacho como que se llama el como que le metió la mano hacia la pelota y por eso no me le dio la pelota en la cabeza a la niña ay dios mhm yo no la dejo ir para allá mira de esa que se embrantaron la galería ah si y mira no se ven fea verdad no yo quiero de la de dinero también tu tienes yo te voy a conseguir mire esos hijitos son más buenos muchachas yo estoy esperando que se maduren para llevarte ay buenos que son le dan un gusto a la comida no mami no quiere no no te vengas a venir a ver tu mamá no está ahí mamá está para allá atrás vamos a ver 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 ay si y la guiama pero tu sabes nada más tengo la mata por ahora no no te apures ya están sembradas ahí si yo tengo un par de cositas aquí atrás tu sabes que uno siempre coge los patios mira para la batida también la lechosa la batida y Angie dice que a ti te gusta ese reguero en ese patio deje de ir tembrando montes no no es que Angie Angie no tiene paciencia para mi hija a Angie no le gusta ni que yo siempre y yo mija estáte quieta lleva de un infarto si yo o ella atrapé yo le dejo la chancleta delante ay dios está bien que eso da pique pero que ella me habla con una autoridad mira que no pero como quiera no se lleve para que haya galleva yo tengo esta batata ahí mija yo tengo esto aquí atrás vamos a ver que no puedes ese muchacho solo mucho rato ven ese muchacho es más desinquieto ese muchacho Ale 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 ¿verdad que ella no es la niña tuya Paula? hola no la niña me voy a traer un momento si pero mira muchacha que tu haces para allá Ale pero rápido ven muévete yo voy a ver que tu haces para allá mami no fui ya fue Ale oye oye que fue lo que yo te dije a ti allá antes de salir ven que fue lo que tú y yo hablamos mi hijo como tú llevas a esa niña para allá no sabes que a esa niña le iban a dar una pelota así a estar para ti mismo es un peligro está y te metí igual ¿eh? en la casa no mami yo me voy a aportar bien yo me voy a aportar bien mira lo que hace pero los niños hay que ponerlo de casa oye muchacha yo estoy cansada de ponerse un muchacho yo no hayo que hacer con él sinceramente tú eres bienvenida aquí la vez que tú quieras pero tú vienes sola sí está bien Paola escúrseme camínate ven acá esto es lo que tú y yo vamos a hablar mira lo que tú haces mira lo que tú tú vas a durar mucho sin salir tú crees que sea posible eso que tú hagas eso dime muchachos cuáles tus frecuras ven acá ven acá pide la excusa que ella me tiene cansada ella estaba allí pide permiso pide permiso y por eso tú tienes que joderme los cabellos escúrseme nene deja tu frecura que tú no llegas tu apura tú llegas a la casa llega a la casa no te preocupes dios mío señor mira Paola dile a Rebeca que cuando vuelvas para acá que vengas tú qué pasó ahora ahí venía yo y me dejaron los cabellos mira yo te digo a ti no no te preocupes que no vuelve más para acá tú no sabes mi amor que él se llevó a Paula para el play que me la despertó tú sabes que esa niña no la estamos dejando salir de aquí claro hasta la despertó y se la llevó para el play y yo le dije a Rebeca que ella bienvenida a la vez que ella quiera sola que no me traiga ese muchacho más para acá lo mejor que puede hacer para yo no perder la paciencia porque te digo la verdad yo pensé que ese muchacho no lo jodía pero ese muchacho está insoportable es tu María Santísima yo te lo dije a ti ahorita y tú di que tal la paciencia que todos los muchachos joden pero que se joden más que todos los hombres no ese ataque ni de chavo en su tiempo dios mío yo no había visto un muchacho tan insoportable por ahí no me voy a ir para acá no te preocupes yo te lo dije a Rebeca bueno yo entré para acá porque mira yo voy a limpiar ahí ahora que ese muchacho no está aquí porque yo ahorita ay dios mío freddy vamos a en agua mañana a la paca a buscar dos o tres abrigos si podemos ir temprano pues yo voy a trabajar como en eso de la vieja pues yo nada más tengo dos y entonces con esta brisa del diciembre que hay ahora la suerte que yo compré este porque imagínate esta fría la brisa así wow es que tu sabes que este mes es así bueno este mes ya tu sabes cuáles salieron es mega chance buena noche ay viene ay dios mío ay dios mío que lo que es como tu estás freddy eh y usted doña Rebeca todo bien estamos bien gracias a dios y usted buenas noches de calidad ustedes saben cuáles salieron vamos a hacer para los locos yo sé cuáles salieron cuáles salieron vamos ahora no tengamos nada que hacer eh hoy nada más para allá aciértelo ustedes me padecerte de nuevo oye chacho yo lo jugué a la una tú no ves lo que yo te digo yo lo jugué a la una ya oye yo tengo sueño que va a ir a esta oye amor está tranquila pero ustedes tienen frío ellos tienen frío yo no tengo frío yo se me paro y bien eh que mando a decir mami que cuando estaba para allá porque yo estaba allá ahorita yo voy a ir de adentro para allá pandella que bueno una mañana va acá vieja oye lo que te voy a decir yo no aguanto más esta gente aquí a ver si tú se lo dices tú pues la buena porque si se lo digo yo se lo voy a decir de mala manera espérate ya yo sé le vamos a quitar el cancito le venía a cenar porque es toda la noche para acá toda la noche en eso yo sé lo que vamos a hacer yo para que no vibre oye yo que ayutamos no estate tranquilo que lo vamos a dejar esperando ahí la noche entera a ver que ellos van a hacer todos los días y es que ellos no hacen cena en su casa ni ninguno hacen cena porque yo quiero entrar metido desde que ven desde que ellos sienten algunos dentes de la tufa y que le den los loisitos desde no me hubiera bien a ver no espérate oye lo que yo escuché de ellos que comen para allá y que pan de la mamá se lleva a la mujer y come allá y cena aquí y de que se levanta a las 12 del día para no desayunar y así sí es bueno sí es que haga su cama mala que se acuerde en ella Raulín vámonos porque Fred y Rebeca tienen como el tema ahí que se yo esos son ellos pues somos tuyos pero Raulín ellos apagan la estufa ya tienen que ser que yo lo viven si fue a vivir ya yo voy a estar Raulín yo esto me estoy dando vergüenza vergüenza oye aprende a vivir mira por ejemplo escúchame con mi madre mami oye ok ya quedamos aquí mañana lo que hagamos que compramos eh era de Roma y que ha pasado con todos no tranquilo Raulín no pasa nada no 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 estaban hablando de que pusimos a ablandar una bichuela ahora porque no podemos levantarnos tan temprano como yo estoy malo la gripe y eso y a veces esta noche haciendo mal y eso claro claro pero son para mañana si porque usted sabe que uno levantarse tan temprano como estos fríos y eso entonces usted va a volver a vender hoy se va de nuevo vamos ahora porque está lloviendo vamos ahora tranquila ay dios mio ay mira si tuviera con mucho gusto ellos dijeron a la corporación de que la luz iba a ir temprano y usted lo va a comprar y veras para el comando y veras ya tía no lo de nada que esto tiene un tigre y vas a comprar y compre y vas a comprar y vas a comprar y vas a comprar y vas a comprar y vamos ahora oye ya no hay nada de comer como vamos que oye 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 yo voy a andar a tía mía es porque ella me dice que venga cuando dure ve ya ya está malacara ¿qué malacara? esos no son ellos que están haciendo algo tienen que entender las cosas como la gente son mi hija parece que se le empreste a Marita No, 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 no se preocupe, no se preocupe, deja un trabajo, tranquila, si usted va a comprar agua, cómpralo ahora, para ver agua, se van a hacer cena, no, 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 muchacho, es temprano cenamos, ya, bautísimo, yo sabía eso, yo lo traje de ustedes hoy, no, si, porque es que imagínate, yo viendo, uno no puede hacer cena, traje de así, imagínate, ah, bueno, no, yo, ah, pero no, pero, 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 Ay, muchacho, tú no sabes que yo me acosté temprano, anoche, después que llegué a mi casa, como en esas de las 8 y pico por ahí, y me doy mi, me levanté como a las 11, y yo tenía un hambre, yo me imagino ustedes, con hambre, con hambre, a las 12 de la noche, por ejemplo, nos van a hacer algo de comer, nosotros lo esperamos, cuando ustedes no están solos, Raulín, no, porque yo lo digo, porque mira, ahorita da un hambre, mira, un hambre, a mí, Raulín, por favor, pero tú lo sabes, así, que eso es así, yo te digo algo, yo cuando me duermo, yo le orino, yo le orino, Rebeca no, 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 toma, no, no, vamos a cenar, entonces, ¿Cómo? No voy a cenar hoy. ¿Claro? No, que cenamos ya. No, entonces cenamos. Sí, cenamos temprano. Eh... Ya lo que me quiero acostar. Hay que acostarse temprano. No, ya yo me voy, porque la agua ya paró. Vamos. Sí, vamos, yo tengo sueño. Nos vemos tía, quédate contigo. Ustedes, nos vemos bien. Está bien, cuídense. Vamos por aquí, que más hay que ver. No, 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 no. ¿Qué te voy a decir? Cuando vuelve a decir a mí que yo para el tía, a laje del nuevo y me digan, yo por un abrigo, que tengo que piñarme, que tengo que hacer? Oye, te lo dije, por culpa tuya no es el amor y a hoy. ¿Qué vamos comer ahora? Raúlin, tú tienes que cansar con él. No. Ponte a trabajar. Lleva el tío de mí para que tú veas. Lleva el tío de mí. Si me llevo de tu monstruo. Si te vamos a la mamá y tengamos que hacer el tío de tía. mi familia no la tuya mi familia allí yo y tú que va a ser pero tengo 25 para la boca de tu papá y eso no ha vivido pero si no es así amanecen ellos esperando que no hagan aquí yo tengo hambre ya así si es bueno yo voy a casarse y venía a estar cenando por casa viviendo del cuento y del otro bien fácil ¿no? débil débil salud y usted ¿Cómo se puede? Todo bien. ¿Cómo está? ¿Me tiene una vuelta a mí? No, pero vinimos, dale su vuelta. Fíjelo. ¿Vamos a ir a ver también? Vamos a sentar cinco minutos. Mira, ahí mami le mandó algo, le mandaron una caja y le sacó eso, a ver si le gusta. ¡Eh! ¿Qué es lo que es lo que es? ¿La sabe allá? ¿Cómo está? ¿Listo? ¿La pavilla por la don? Sí, hay mucho para eso. ¿Para qué es lo que va a ir? ¿Eres Livy? No sabes, ¿por qué no le das? ¿Qué es lo que va a ir? ¡Como le dos Borderers! Nos habrá que caer mehr con elыеeta. Tuviste que de esa receta pa' eso o es lo que es lo único paら que... OyeÖ. S裡 o ¿Cuál salió hoy? Vi que es el pie de siete. ¡Ay dios mío! Si hay un pie de ocho. ¡Echo! No, no me lo vas a poner nada mucho. часita pa' Oye, tú no sabes quien estabas aquí. imagínate yo pensé cuando ustedes me estaban llamando que eran ellos que habían vuelto si es verdad que pasa que tú tenías un puerto a eso ya pues que si ellos no le habían dado cena hoy ya lo van desimponiendo pero apuesto que le la puya con eso saltaron ellos pero se pelan el billete y lo vende pero no le trae una mano a la mamá y yo siempre voy allá donde la mamá y la mamá que está aquí a volar porque está bien mira su mamá y ella dice que le da vaina no voy a darle su comida porque su hijo pero que por lo menos si él dice más y mira le traje una mano de guineo le traje 100 pesos pero no le da nada entonces va ahí se sienta y la mujecita ya que tenía esta pelea tenía como un puerto y de ahí siempre la una una dosis más la dosis cada una para el concón de agotarte pero con el que ya no pues sabía que sigue sigue algo con un camino agarró sí porque la mamá la mamá de ahí trabajaba y lo que a mí me da que si la mujer si te ayudara por lo menos fregar a mamá no es nada pero llega y se sienta en una silla y en el hueco y porque una de la beca que le da un chillerosito porque que es fresco ahora la nevera coge tres huevos y los sufriré como si fueran la nevera de él dime que es frescura a mí me habrá genera dime rebeca es sobrino a mí y todo pero ya está aquí ya no es por los huevos sino por la frescura otro día le dice rebeca que le hiciera el favor de llevarle algo ahí que yo estaba medio malo ahí que estaba acostado y no podía desearle todo lo que dijo que él no 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 es hombre de no pero ni un clavo oye para ponerle una taza que yo compré bueno cuando hay un encuentre y va a tener que ponerse a trabajar hay que sólo quiero yo lo que me pide 100 pesos a su país de día y vamos a tener listo la prohibida por ahí carita ya tú sabes no coman al suelo hoy de ya de las dos bien sólo que vamos a hacer mañana hay que llamarse uno tuyo de vida y aconsejarlos los dos porque que esos son los jóvenes sin experiencia que sabe que aconsejarle decirle que eso no se hace que se vaya a trabajar que se buscó un trabajito que eche para adelante porque esa mujer se levanta de arriba lo que está bueno es preditamiento a ver lo que estoy diciendo pero que está bueno y allá temprano más temprano que a la hora que yo viene para que hay sienta y se le ha dado uno y decirle que debe esperar la comida o la cena no voy a pagar con la misma moneda no vamos a aceptarlo aquí para hablar con ellos y aconsejarlo para que ellos sepan de que ellos tienen que echar para adelante que eso se ve feo que nosotros quizá lo digamos con buenas palabras pero en otro lado lo van a decir de mala manera y decirle a ellos que ven que te tenemos un plato allá pero el plato es ya tú sabes que lo que es claro no hay vamos a contar que ya estamos haciendo un corte y un amerito está ropa ahora que me trae aquí ya tú sabes tú adelante